Existen diferentes formas para elegir, pero aquí solo tu voz suena. Radio Fórmula Morelos 106.9 te da el poder de elegir. Esto es Fórmula tu elección. Así es, ya estamos en Fórmula tu elección y vía telefónica me da mucho gusto saludar al licenciado José Luis Uriostegui Salgado, ahora sí, candidato del Partido Acción Nacional y el Partido Socialdemócrata a la Alcaldía de Cuernavaca. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. Me da gusto saludarte, al igual que a la audiencia. Nosotros encantados de conversar con usted. Se han sumado ya más de 10 días de campaña. ¿Cómo lo trata la gente en las calles? Lili, he tenido una respuesta increíble de un alto porcentaje de la población que hemos podido saludar en las calles, en los recorridos, en las diferentes colonias. Hay una suma importante de voluntades que están pretendiendo tener un gobierno adecuado a las necesidades que hoy estamos padeciendo y ven a su servidor como una opción cercana a la que va a ser útil a encontrar soluciones a los problemas que estamos padeciendo. El del agua potable, el de la seguridad, entre otros. La respuesta ha sido increíble. Candidato, el hecho de que usted esté abanderado por dos partidos políticos que ya han sido gobierno, el PAN en más de una ocasión, el PSD también postuló en su momento al actual gobernador como presidente municipal, ¿le pesa o le ayuda? Porque bueno, la gente podría identificarlo con los siglos, las siglas partidistas o lo están viendo como el ciudadano que está apoyado por estos partidos. El PSD no es tan reconocido a pesar de que llevó a Cuauhtémoc Blanco a la presidencia municipal, pero más allá de eso, la gente me observa como un ciudadano al que recuerdan por la candidatura independiente hace tres años y que estiman que no va a cambiar su manera de ser o de pensar por abanderar esta sigla. Creo que hemos hecho una suma de esfuerzos que nos va a permitir ganar la elección en el 6 de junio, indudablemente. ¿Qué es lo que más le solicita a la gente en estos recorridos que, bueno, hemos dado cuenta, ha realizado ya por colonias de la ciudad? Nos tiene que poner mucha atención en el tema de la inseguridad. Como en los recorridos saludamos gente en las calles, en los negocios, tocamos puertas. El problema mayor que se padece es el robo, la delincuencia común. Las personas que llegan de pronto a un negocio y a mano armada exigen los recursos económicos que han recaudado en este día. Y enseguida el tema de la falta de agua potable. Hace unos días, como recordarás, la ciudad fue colapsada por diversos grupos de habitantes de Cuernavaca que exigían agua potable. Afortunadamente hoy se ha regularizado de alguna manera el servicio, pero es tan latente que de un momento a otro se vuelvan a suspender los bombeos por la falta de pago de energía eléctrica. Y que esos dos son básicamente los que más nos señalan como los que deben atenderse prioritariamente. Bien. En esta altura de la campaña, cuando va poco más de una semana de trabajo en campo, ¿usted está atendiendo a las encuestas que lo colocan en segunda posición o prefiere no analizar las encuestas por ahora? Bueno, es indudable. Conocer una encuesta nos da una idea cercana de lo que la gente opina, de cómo estamos creciendo o no creciendo en el proceso electoral. La tomo en cuenta como lo que son opiniones que se vierten en un momento determinado, pero no me guían. Nosotros estamos haciendo un trabajo constante, cercano a la población, muy intenso, también reuniéndonos con grupos organizados. Para tratar de encontrar con ellos un eco que nos permita obtener el voto, pero también escuchando la problemática para ir desarrollando ya proyectos de solución a la misma. Así que no nos detienen las encuestas, nos sirven solo como acicate o para entusiasmarnos. El tema de la pandemia, en medio de una campaña electoral, ¿cómo está siendo sorteado por usted y el equipo de campaña? Estamos cuidando todo para evitar contagiarnos o contagiar a la gente. Las personas que nos acompañan usan cubrebocas. Ocasionalmente también les pedimos que se hagan alguna prueba de COVID para que si llegara a resultar positiva, dejen de acompañarnos. Le entregamos a la gente un cubrebocas para que también se cuiden y mantenemos una sana distancia. Hemos respetado los lineamientos del INPEPAC. Cuando estamos en la vía pública, el metro y medio de distancia para platicar con la gente que nos solicita ser escuchada para los problemas. Pero tratamos de ser muy breves en la petición del voto, en la exposición de nuestro interés por alcanzar la presidencia municipal y no generar riesgos innecesarios. Bien, pues estaremos atentos al desarrollo de la campaña. No habíamos tenido la oportunidad de platicar con usted desde el inicio de las campañas. Solo tienen 45 días y seguramente, bueno, volveremos a buscarlo para ver cómo va el desarrollo de las misas. Muchísimas gracias por esta conversación, José Luis Uriostegui Salgado, candidato del Partido Acción Nacional y el Partido Socialdemócrata a la presidencia municipal de Cuernavaca. Muchas gracias y muy buenas tardes y atento a otra ocasión para poder comentar. Hasta luego. Así será, hasta luego. Vamos a una pausa breve. Volvemos con más de Fórmula a tu elección. Elegiste hacerte escuchar. Ahora no te pierdas la próxima emisión a través de Radio Fórmula Morelos. Ciento seis punto nueve FM. Fórmula a tu elección. Seguro a tu elección.